Mira linda abecita, se te cayó una pluma Si en algo las estimas, no dejes que se pierdan, porque en muy poco tiempo ya no podrás volar Mira que ni una hojita le queda a aquella planta Se le fueron cayendo todas una por una, hoy no tiene ninguna, no puede florecer Así de una por una se me fueron cayendo, se me fueron muriendo todas mis ilusiones Se fueron poco a poco toditos mis amores, hoy me hallo sola y triste y ya no puedo gozar Jardín de lindas flores, cuando se te marchite No dejes que se tequen, no dejes que se pierdan, porque si se te acaban, ¿quién se va a perfumar? Mira aquella paloma, lo triste que se encuentra Tenía sus pichoncitos y todo se le ha muerto, hoy vendido desierto ya no puede cantar Así de una por una se me fueron cayendo Se me fueron muriendo todas mis ilusiones Se fueron poco a poco toditos mis amores, hoy me hallo sola y triste y ya no puedo gozar ¡Gracias!